No es porque me importa menos lo que decís, sino que yo estoy muy seguro de lo que estoy haciendo. Y con Independiente me pasó, como... Hay gente que me está hablando en Twitter, no sé ni por qué, y yo sé perfectamente lo que estoy haciendo, sé con quién estoy hablando, sé mucho de la realidad del club, que no sé si todos lo saben, o sea... No necesito la opinión de cualquiera, ¿entendés? Y ser tendencia en Twitter es la opinión de cualquiera, como... Cada vez me genera menos ansiedad, cada vez leo menos la tendencia, cuando se hace tendencia. En esto de Independiente yo ayer empecé a ver que estaba subiendo historias del tema y fui a Twitter porque es el lugar donde hay que ir cuando pasan estas cosas, o no. Y leí un comentario sobre todo que me generó como dudas para preguntarte. Porque hay algo que vos podés hacer, que es juntar la plata, que sea transparente, y comprar el club, ¿no? Darles el dinero para que puedan comprar el club. Ahora, en un comentario que leí es, ¿cómo haces vos para que esa situación en unos años no se vuelva a generar? Porque lo que se hablaba, no estoy muy interiorizada, la verdad, te soy honesta, yo en fútbol no, cero. Pero lo que se hablaba es que viene algo como muy corrompido en la dirigencia de Independiente, entonces sería muy difícil que después de comprar el predio no se vuelva a cometer un... ¿A suceder lo mismo? Sí. Mirá, el club es los hinchas, no es mío. Entonces ellos sabrán qué hacen con su club. Entiendo que es un club de lo más importante de Argentina, que está en una situación muy crítica y que hay una unión de hinchas, que son millones, para que esto salga adelante, pero falta una figura que genere confianza y yo no sé más que esa figura. O sea, no tengo propuestas para la dirigencia futuro de nada. Es simplemente salir de una deuda que tampoco es tan fácil entrar. O sea, de ver 20 millones de dólares hay que hacer las cosas bastante mal o un poco mal, pero durante mucho tiempo. Pero nada asegura que no vuelva a pasar. Yo sobre todo, lo que estoy siempre planteando, sea con Independiente o con la comunidad huichí, es el poder que tenemos, la masa, y sobre todo, lo que coincidimos en algunas cosas, la masa. Entonces, si todo Independiente y todos los hinchas se ponen a debatir hoy sobre qué hacer, seguro casi todos llegarían a la conclusión de pongamos todos un poco y saquemos la deuda del club. Y lo mismo con cada situación. de que... de que... de que... de que...